Hola, yo soy Jaime Ramos, soy el director de arte de Baby Bee y estuve encargado de hacer todos los gráficos, las animaciones, así como de integrar todas las diferentes disciplinas para que el producto, desde el punto de vista de una obra artística, tuviera congruencia. Yo soy Vladimiro González Celaya y bueno, yo estuve encargado un poco del diseño de las mecánicas del juego, de los niveles en el juego, parte de la programación, igual pues de ir integrando toda la aplicación. Sí, yo creo que de hecho hasta superó nuestras expectativas originales, porque empezó siendo una sola mecánica, con un juego que a lo mejor se iba a desarrollar muy rápido y poco a poco le fuimos ayudando, añadiendo cosas, digamos en parte pues por perfeccionistas y por quererles ir añadiendo valor a nuestro producto y sí, yo creo que quedamos con, bueno yo al menos quedé súper conforme con lo que tenemos. Con Baby Bee aprendemos además de habilidades de destreza mental, que son las que aprendes jugando, aprendemos acerca de las abejas, de los peligros que corren y por qué son tan importantes. Yo los invito también a que nos sigan en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, en ambas nos pueden encontrar como Baby Bee Game, todo pegado. También tenemos nuestra página de internet que es www.momentumgames.org, donde se podrán enterar no solo de Baby Bee, sino de cualquier futuro proyecto que nosotros hagamos. Y pues eso, disfrútenlo, juéguenlo y compartanlo si les gustó.